Perdí mis metas y anhelos y todo por ti Indudablemente no importaba Si yo a ti te amaba, de ayer no queda nada Te di mis horas y mis sueños Pero para ti nunca es suficiente Hay palabras que destruyen la calma Y llenen el alma Me voy, no llevo nada Y soy el mismo de ayer Te doy mi palabra que No volverás a verme Juro no molestarte Me voy, no llevo nada Y soy el mismo de ayer Te doy mi palabra que No volverás a verme Juro no molestarte